¿Qué onda está? ¿Qué onda? ¿Cómo andan todos? Les habla Tachola de Tapalpa, otra vez aquí estamos desde Pittsburgh, California Ahí les va un nuevo video Este video es la challenge de la harina, esa con las almohadas el tic tac que están haciendo y lo hice con mi cuñado el Chapo muchas razas lo conocen, es el Chapo de Tapalpa y yo el Tachola de Tapalpa ojalá les guste el video suscribanse a mi canal y no les olvide pegarle a la campanita stay tuned, suscríbete a mi canal espero que les guste este video ¿Quién es el más bailador? ¿Quién de los dos es el más enojón? ¿Quién de los dos le gusta más la cerveza? mirando por la mesa despacito ahora se me chingaron ¿Quiénes son las preguntas? no, este es el más guay no, este es el más guay no, pero no avientes tanto en la mesa ustedes me agarran la mesa ¿Quién es el más pedorro? ¿Quién de los dos hace más ejercicio? ¿Quién estudió más? ¿Los dos ni estudiaron? ¿Hasta qué no estudiaron? la letra no entra cuando se tiene hambre ¿Quién de los dos está más guapo? ¡Saca, mamá! ¡Ey! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Se aventaron solos! ¡No, no, no! ¡Aquí se aventaron solos! ¿Por qué se aventaron solos? ¡No, no! ¡No, él me aventó a mí porque él sabe, él sabe! ¡No, no! ¡El que sabe, sabe! ¡No, pero era todo yo! No, yo me aventé porque yo no necesito preguntar, ¿eh? ¿Quién de los dos tiene más hijos? ¿Cuántas saldan? ¿Cuántas preguntas? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos tiene más dientes? Ok, ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos, este, corre más? Ok, ¿Quién de los dos toma más tequila? ¿Quién de los dos? Este día, este día, este día! ¡Este día, está! ¿Quién de los dos? Para que se le quiten la... No, no! Ok, ¿a quién de los dos les gustan más, este... los postres? ¿Quién de los dos es el más viejero? ¿Quién de los dos?